El candidato del PRI a una diputación plurinominal, Alejandro Leal Tobías, dijo que va a haber apasionamientos en las campañas electorales y que fue por esta causa por la que en Río Verde, PRI y PAN no van en coalición, van separados rumbo a la presidencia municipal. No se pudo concretar el trabajo en conjunto. La ciudadanía de cada municipio, como es la ciudadanía de Río Verde, que al final decidirá quién debe gobernarnos el próximo triángulo. Las pasiones que se desbordan día a día, como ustedes comentan, pues habrá más, habrá más, es normal. Por eso no se lograron las coaliciones en San Luis Potosí, en Río Verde. Por eso vamos como vamos. Entonces, nosotros pensamos que las candidaturas y las campañas deben ser campañas de mucha altura, campañas de respeto a la ciudadanía, campañas de respeto a todos los electores. Y creo que los candidatos tienen todo el derecho a sumar gentes de un partido u otro partido, porque de alguna manera la coalición y la alianza permite eso, que es muy difícil de entenderla, pero a veces sucede así. Sin embargo, los partidos que integran la coalición tienen un compromiso. El compromiso es, independientemente de la competencia que tengan en la localidad, o sea en el municipio, deben de comprometer a sus electores a que voten por los diputados locales de la coalición, por los diputados federales del PRI, del PAN y del PRD, y por el candidato gobernador. En la municipal, pues hay una contienda de muchos años en Río Verde. Hay una contienda que ha sido muy difícil unirla. Tan es así, que por eso van separados, y por eso la respetamos la coalición. Dijimos, bueno, ok, haga su trabajo, al final a la ciudadanía no la engañas. La ciudadanía va a saber por quién debe de votar. Las campañas electorales, yo lo he repetido en varias ocasiones, están hechas para perder. Las campañas electorales están hechas para perder. ¿Y quién va a ganar? El que diga la ciudadanía.